El Pleno de les Corts ha aprobado esta mañana la Ley de la Generalitat de los Contratos y Otras Relaciones Jurídicas Agrarias. El objetivo de esta nueva ley es dotar de mayor seguridad al mundo agrario valenciano y evitar abusos por parte de terceros. Señorías, es un honor para mí presentar, davante al Pleno de les Corts, el proyecto de ley de los contractes y otras relaciones jurídicas agrarias. Una iniciativa legislativa, l'objectiu principal de la cual es dotar al nuestro sector agrario de más seguridad jurídica a través de un texto normativo que resulte útil, que arrepleguen las figuras contractuales tradicionales del Camp Valenciano y otorguen una mayor protección a la agricultura. Se trata de un texto muy esperado por el propio sector y que cuenta con un amplio soporte tanto del mundo agrícola como de los grupos parlamentarios. Con 78 votos a favor y 11 abstenciones. La nueva ley incorpora y regulariza las figuras tradicionales en la compra-venta entre los agricultores, adaptándola a las nuevas realidades socioeconómicas y protegiéndolo de determinadas prácticas abusivas. Consta de 54 artículos, divididos en cuatro títulos más tres disposiciones adicionales, dos transitorias, una derogatoria y tres finales. En concreto, el título primero se dedica a las modalidades de contrato. El título dos regula la figura del arrendamiento histórico. El tercero se refiere a los censos que todavía perviven en los libros registrales y que merecen la calificación de forales valencianos. El título cuarto regula diversas modalidades históricas de colaboración agraria que pasan a tener obligación jurídica. La Generalitat se ha comprometido a posterior despliegue reglamentario de la ley.